Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Conectados Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar junto a una dominicana Que ha dejado el género muy bien parado En una época donde además ha sido difícil poder sobresalir En un país que para nadie es un secreto Que siempre en la parte política le ha dado preponderancia a los hombres Y yo me voy a permitir en esta oportunidad leer parte de lo que ha sido su trayectoria En uno de los puntos más desafiantes que es la educación Ella en el ámbito político estuvo encabezando el Consejo de Educación Superior Lo que es ahora el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fue ministra de la mujer, fue ministra de educación Fue la primera y única mujer que ha sido ministra de la presidencia Egresada de la UAS, esta alta casa de estudios Y de la cual se jubiló como profesora hace poquito Una mujer que sin duda ha dejado este género bien en alto Alejandrina Germán con nosotros, bienvenida Un placer Gracias por acompañarnos Gracias, gracias En esta edición de Conectados se dice fácil tantos caros y los que me faltaron Por decir, porque ha sido una carrera muy larga dentro Y lo decía hace un rato, dentro de un área que es muy desafiante Que es el tema de la educación Sí No solamente en la República Dominicana sino en toda Latinoamérica Bienvenida en primer lugar Gracias, gracias a ustedes por invitarme Bueno, y quería comenzar pasando un pequeño balance Una mujer que ha estado tan de lleno en la parte educativa ¿Cómo podemos hacer un análisis de cuál es la realidad que tenemos ahora en materia de educación? ¿Cómo usted lo ve? Realmente, los que hemos trabajado tanto tiempo en educación Y hemos tenido muchas oportunidades de conocer cómo avanza la educación en todos los países O en muchos países a los que hemos visitado, que hemos acudido a eventos internacionales Pero además lo que demuestran las pruebas internacionales que se aplican Para poder evaluar el nivel de aprendizaje que logran los estudiantes Y cómo se avanza en la calidad de la educación Pudiéramos decir, sin ningún temor Que en República Dominicana hemos ido avanzando Se han hecho esfuerzos importantes Para realmente poder Por lo menos que los niños de los hogares más desfavorecidos económicamente Puedan acudir a los centros educativos Es una persona apasionada por la educación Diría que le corre por las venas Su sangre es la educación Todo su ser vive y se desvive por educar Y eso es lo que ella transmite y practica Hemos avanzado en que los estudiantes del sector público Puedan disponer de sus textos de manera gratuita Que se estableciera el desayuno, la merienda, el almuerzo escolar Que tengan la posibilidad de también Que tengan transporte Porque realmente es un asunto que en los campos Sobre todo en los lugares más apartados Muchos de los que desertan los centros educativos O del sistema educativo Desertaban porque no tenían medios para transportarse Por ejemplo, yo digo Nosotros teníamos que caminar 6 kilómetros Para ir a un centro educativo Y no todos los niños tienen la disposición De hacer un esfuerzo de esa naturaleza Levantarse a las 5 de la mañana Para coger para una escuela a las 6, 6 y media de la mañana Llegar a la escuela y volver después del mediodía A caminar la misma cantidad de kilómetros Para regresar a tu casa Eso realmente implicaba un gran compromiso Un gran sacrificio Pero por lo menos también en nuestros gobiernos Que hemos tenido La mayoría han hecho esfuerzos Para garantizar el transporte escolar Aunque no abarque a toda la población Pero colabora Para que los estudiantes puedan acudir A los centros educativos En la época que nosotros estudiamos Teníamos que comprar Desde el lápiz y el cuaderno Los libros Todo lo tenía que comprar la familia Y no todas las familias Disponían de los recursos Para poder apoyar a sus hijos Para que pudieran avanzar en educación Entonces indiscutiblemente Que hemos tenido cambios importantes Y hemos ido avanzando en educación Y no es lo mismo mirar un centro educativo ahora Que mirar en muchos lugares Donde antes tenía Por ejemplo, cuando yo fui ministra de educación Realmente era penoso Muchísimas escuelas destruidas Sin ningún tipo de mobiliario Realmente con una cantidad de estudiantes por aula Que sobrepasaba la posibilidad De poder ofrecer una educación de calidad Y yo pienso que nosotros hemos avanzado ahora Por supuesto Estamos bastante distante De la calidad de la educación deseada Alejandrina ha sido una persona Dedicada totalmente a la educación Desde muy temprano En su formación profesional Se dedicó pues a formar Nuevas generaciones Tanto en el sector público Como en el privado Y posteriormente pues llegó a dirigir El sistema educativo Desde el Ministerio de Educación Y también el Ministerio de Educación Superior A través de su esfuerzo Por mejorar la calidad En la formación En las universidades Pero la calidad de la educación Es un concepto de construcción permanente Que va variando con el tiempo Va cambiando con la Con lo mismo Cambia la sociedad en su conjunto Por ejemplo Hoy veía que te estaba diciendo Que se está prohibiendo El uso de los celulares En los centros educativos Pero antes tuvimos que hacer Un gran esfuerzo Para poder dotar A los centros educativos De una tecnología Para que pudieran utilizarse Pero realmente Ha impactado El uso del tiempo La capacidad de atención De los estudiantes El de concentrarse En lo fundamental De la escuela Por estar realmente Utilizando la tecnología Pero indiscutiblemente Que hemos avanzado Ahora no tenemos La calidad de la educación deseada Tenemos que Tenemos que Realmente seguir avanzando En esta dirección Y por ejemplo El mismo ministerio De educación Conjuntamente Con la institución De educación superior Han desarrollado Muchísimos programas Para formar A los maestros Ya en una escuela No se nombra Un maestro Que no tenga Una licenciatura O profesorado Un técnico superior No puede acceder A un centro educativo Para ser maestro Sin embargo Nosotros En nuestra época Y hace quizá Dos décadas O tres décadas Teníamos muchos maestros Que apenas eran bachilleres Y muchos que ni bachilleres Era porque Ser el bachillerato También era una gran Un gran esfuerzo Una odisea Entonces yo entiendo Que tenemos que Seguir avanzando Tenemos que tener Mejores maestros Programas más exitosos Aunque se han enseñado Muchos programas educativos Para mejorar su calidad Pero vuelvo y repito La calidad es un concepto De construcción permanente Y nunca vamos a lograr La deseada Pero hay que seguir avanzando Cuando usted habla De educación deseada ¿A qué se refiere? ¿Qué en el momento actual? ¿Usted entiende Que nosotros podamos Implementar O necesita en este momento Refrescar la educación Quizás actualizarse No hay que actualizarlo Eso es permanente Porque la cosa va cambiando Hace dos, tres años O cuatro años No hablamos De inteligencia artificial Y ahora es el tema De moda La inteligencia artificial No se utilizaban Ni siquiera bolígrafos En una época Eran lápiz Y después lapicero Los cuadernos Ya todo eso Ha ido sustituyéndose Por materiales Tecnológicos Pero realmente Lo importante es Que podamos lograr Formar los bachilleres Y los profesionales Con la calidad requerida Para que la educación Pueda avanzar En todos los ámbitos No solo en el ámbito educativo Porque la educación Contribuye A que avancemos En la economía En el sector industrial En todos los aspectos Es una persona Convencida De que la educación Es la piedra angular Para el desarrollo De los pueblos Pero sobre todo Una educación Basada en valores Se habla de la prueba PISA Y que pareciera Que nuestro índice En la prueba PISA No es el más deseado No, es muy bajo No hemos logrado avanzar Pero también Quizá yo no debería decirlo Pero no necesariamente La prueba PISA Evalúa solo La calidad de los aprendizajes De los estudiantes Porque está elaborada Con unos estándares Y en un contexto Que no es coherente Con la educación dominicana Entonces eso dificulta Influye también En los resultados La contextualización Del proceso De elaboración de la prueba Y aplicación de la prueba Me parece interesante Que usted nos hablaba Desde el punto de vista personal De los desafíos Que les tocaba ver A usted y a sus hermanos Son diez hermanos ¿No? Diez hermanos Diez hermanos Vivir Para poder Tener acceso A la educación Al bachillerato En ese momento Y quería hacer Un recuento Y hablar justamente De esa vida Que usted Tuvo en ese Municipio pequeño Las Taranas Las Taranas No es municipio todavía Ahora es un distrito Municipal Cuando yo estaba Allá era una sección Exacto ¿Cómo hacer Para vivir De una familia Tan grande Y poder Sortear Esos desafíos De la infancia? Bueno realmente Yo pienso Que tiene mucho Que ver Con la disposición De los padres De darle seguimiento Acompañar Y apoyar Para que los niños Fueran a la escuela ¿No es fácil Dar seguimiento De muchachos? Sí Pero talmente Las madres Estaban dedicadas A eso Y los padres También Nosotros Vinimos para acá Para el Santo Domingo A estudiar Y papá venía Del campo A traernos Comida Apoyo Para que pudiéramos Sostenernos Mientras íbamos A la universidad Es decir Que el problema Tiene que ver Mucho con La concienciación De la propia familia Para que asuma La responsabilidad De garantizar Que los niños Vayan a la escuela Entonces nosotros Para ir Seis kilómetros A una escuela A pie Teníamos que Realmente tener El seguimiento De los padres Para que nos Desertáramos No, eso le iba a decir Porque cualquiera Agarra y se desvíen Eso se quiere Claro, exactamente Y muchos se desviaban No todos íbamos Pero realmente Íbamos muchos Yo que he trabajado Yo que he trabajado Con Alejandrina En psicorrígida Es horario Planes Evaluaciones De desempeño Realmente es una mujer Dedicada En cada una de las cosas Que hace A hacerlo bien ¿Qué aprendizaje ¿Qué aprendizaje Entiende usted Le dejó Esa vivienda Sobre todo Esos seis kilómetros Que no eran seis Eran doce Sí Porque eran seis De ida Y eran seis De regreso Sí ¿Qué entiende usted Un ser humano Puede aprender Cuando le toca Hacer este tipo De sacrificios Para poder Accesar A la educación Yo pienso Que es un asunto De Educación familiar Que realmente Son los padres Los que pueden Apoyar a sus hijos Motivarlos Y yo diría Darles seguimiento Para que puedan Asistir a la escuela Y no deserten Tiene que ver Fundamentalmente Con eso Pero además Con los propios maestros Que realmente Dedicaban tiempo A que los estudiantes Pudieran mantenerse Y poder concluir Sus estudios Pero tiene que ver Sobre todo Con la educación Familiar La seguridad familiar El apoyo familiar ¿Usted entiende Que eso Ha ido evolucionando O le preocupa? Bueno realmente En esa época Las mamás No trabajaban Fuera de la casa Eso le permitía Darle mayor seguimiento A los hijos Y había una serie De factores Que influían En que No todas familias Eran iguales En ese sentido Eran algunas Que daban más Seguimiento Al trabajo De los hijos Pero realmente Para mí Lo decisivo Es la unidad Y el seguimiento De la familia Una maestra Agnegada Una educadora 24-7 En cada reunión Vive Expresando Expresando Conceptos E ideas Académicos Pero los Comparte Y los Adorna Junto A sus Vivencias ¿Cuándo Usted descubrió Esa vena Docente? ¿Cuándo Usted dijo Yo quiero ser Profesora Y yo quiero ser Maestra? La verdad Que tengo Si yo digo La verdad Mi deseo Era ser Ingeniera Pero para estudiar Ingeniería Había que No se podía Trabajar Porque la Ingeniería Te requería Todo el tiempo En la universidad No podía Estudiar Ingeniería Al mismo tiempo Estar trabajando Entonces Como yo No tenía que Trabajar Para poder Mantenerme Decidí Estudiar Educación Además Ya estaba Involucrada En educación Pues yo comencé Casi de una vez A dar clases Pero además Porque yo entendía Que colaborar Con la formación De las futuras Generaciones Era fundamental Para que el país Avanzara Pero sobre todo Tengo que decir Que elegí Educación Porque educación Yo podía Trabajar en la mañana Y ir a la universidad En la tarde Y como era Como compartía Ese tiempo No yo trabajaba De 8 a 1 O de 8 a 2 y media O a 1 Y me iba a la universidad Después de las 2 de la tarde Y estaba ya Hasta las 10 de la noche Wow Eras fuerte Como lo vi Como lo recuerdas Realmente Hableme de ese Pelito que usted hacía Se montaba en una yola Háblenme de eso No se me va a escapar Con esa historia No lo que pasa Que trabajaba En Villaduarte Y para ir a Villaduarte Tenía que coger Dos vehículos Y si cogía Dos vehículos Un carro Pagaba 10 centavos Y tenía que coger Uno Para ir a Villaduarte Dos Porque uno Me dejaba En la avenida España O cerca Por ahí Y el otro Me cruzaba A Villaduarte Y si cogía La yola Que yo digo Yo pagaba 3 centavos Por cruzar el río Sama Y me cronizaba 7 Y el asunto Era que me rindieran más Los chelitos Los chelitos Y rendían Claro Y rendían más Y rendían más Y porque nosotros Teníamos pocos ingresos Y vivíamos aquí en Santo Domingo Era realmente Yo diría Con un gran esfuerzo Porque los padres Estaban ahí en el campo Es una persona también Apasionada Con la tarea Que tiene por delante Fanática De cumplir Con todas aquellas cosas Que se le asignan Así es como Como le hemos conocido Persistente No se da por vencida Y cada reto que tiene Busca la forma De llevarlo a cabo O sea No se amilana Cumple los tiempos Pero sobre todo Busca la mayor perfección En todo lo que hace ¿Qué tan importante fue Esa compenetración Con sus hermanos? Porque entiendo Que vivía con sus hermanos No, que Vinieron dos primero Ajá Y esos dos que vinieron Fueron los que nos ayudaron A venir Para buscar una casa Alquilarla Y vivir Pagar esa casa Para nosotros Poder estudiar Para que las hembras Pudieran venir a estudiar Y realmente Nos ayudamos mutuamente Yo recuerdo Que la primera casa Que buscamos Era una Lo que usaban antes Una pieza A lo largo Para atrás Mi hermano Que se mudó Con nosotros Que es abogado Mariano Germán Que fue presidente De la Suprema Ese Mariano Compré una camita Para abrirla de noche En la sala En la habitación Que tenía la pieza Dormíamos las dos hembras Que vinimos primero Hicimos una cocina En una esquinita Y después de ahí Nos mudamos A otra casa Fuimos avanzando Porque también Comenzamos todos A estudiar Y a trabajar Comenzamos a trabajar Muy rápido Tanto mi hermana Que vino conmigo Como yo primero Cuando se gradúa Hay un tema Y un desafío Ah bueno Porque usted Trabajaba desde antes Ya cuando usted Se graduó Y usted estaba trabajando Claro Hacía tiempo De comenzar a estudiar Claro O sea ese tema De primer empleo Yo comencé a estudiar Hice el colegio universitario Primero Porque yo no pensaba Estudiar educación Y para hacer Estudiar educación No había que hacer El colegio universitario Yo pensaba Quería estudiar Otra carrera Pero hice el colegio Y después estudiar Educación Y yo duré Me gradué En el 74 Y recuerda Que en esa época La UAS Era huelga Tira piedra Y los semestres Duraban mucho Pero me gradué En el 74 Me gradué Rápido Al principio En el 74 Y usted era Y yo trabajaba Y estudiaba Y estudiaba Pero usted era activista De los que tiraban piedra No Realmente no 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 Yo estaba En los movimientos La apoyaba Pero no era militante Porque yo tenía No tenía tiempo Para eso Y en qué momento Empezó a poquetear Con el tema político Yo me ingresé Al PRD Primero Como en el 72 70 70 71 Por ahí ¿Y de qué forma? ¿Cómo llegó allí? Me inscribí Con una señora Que vivía En la Juanda Morfa Número 26 Me acuerdo Como ahora Que me inscribió En el PRD ¿Ella me inscribió a usted? Ella me inscribió Sí ¿Y usted quería? Claro Que yo quería Y me inscribí En el PRD Con ella Entonces estábamos El organismo Que yo pertenecía No era un organismo En esa época El PRD Que yo pertenecía Estaba en En Villa Consuelo En la zona B Se llamaba En ese momento Y de ahí Ahí estuve Pero no era La militancia Que después había En el PRD Eso era Cuestión Muy esporádica Yo estaba ahí En una lista Pero no era Realmente la militancia Que requiere el PRD Cuando se funde El PRD Se va del PRD Y funde el PRD Entonces se ingresa Al PRD Alejandrina Se encuentra Entre los dirigentes Del PRD Que ha mostrado Una trayectoria Permanente De compromiso Y de entrega A toda la labor Del partido De la liberación Dominicana Y hoy Cada día más Demuestra ese compromiso Han pasado Muchos años De militancia Y sin embargo Expresan El mismo vigor El mismo Tesón En las labores Que el comité político Le asigna Doctora me dice Que usted jamán De los libros Ay sí Demasiado Esos libros Son los libros De Juan Bosch Estos son los libros De Juan Bosch Esos que están ahí Cuarenta y tres tomos ¿Cuál Cuál de los libros De Juan Bosch Usted entiende El más El que más le llegó Pues yo lo que vi Aquí Lo que más me gusta De Juan Bosch Me lo voy A ver Una visión integral Aquí está Escrito por ella Sí ¿Cuántos libros has escrito? Doctora Bueno Normalmente lo hago en equipo Individual Tengo este Ajá El de Uno de educación No sé por dónde está Por ahí Este fue mi tesis De la maestría Pero no fui yo sola Hay unos cuantos libros Que también publicé Me dijo que por acá También tenía unos Muchos libros Continuó Uno libre Y una foto de Juan Bosch Vamos para que me las muestres Sí Para mostrarte a nuestro A nuestro público Yo he escrito mucho Sobre Juan Bosch Y sigo escribiendo Aquí está Mira toda ¿Cómo fue su relación Con Juan Bosch? Muy buena Ajá Muy buena Excelente Realmente Juan Bosch Yo lo único Hay una cosa Que realmente Me dio bastante Yo iba a su casa Hacer servicio Y no permitía Que tú le colaras un café Y le brindaran un vaso de agua ¿De verdad? Porque tú no estabas ahí Para asuntos personales Sino políticos Guau ¿Y cuál es el mayor recuerdo Que tiene usted con Juan Bosch? Bueno que Juan Bosch Yo tengo demasiados recuerdos Con Juan Bosch Fue a mi boda Juan Bosch Fue a mi Me visitó en mi casa Donde quiera que yo fui a Estuve en funciones Fue a visitarme Realmente Lo de Juan Bosch Yo creo que es una visión integral Porque Juan Bosch Es un ser humano excepcional Fue un ser humano excepcional Yo pienso que nos dejó Bastantes enseñanzas Para poder seguir Construyendo La mejor república dominicana Lamentable Que ya la gente Mucha gente No lo tome en cuenta Pero yo lo seguiré Estudiando toda la vida Es una Boschista A calda cabal Que lo predica Pero que lo practica También Se honra en decirlo Y en practicarlo Vemos en Alejandrina En uno de los mejores referentes De los valores buchistas Su compromiso social Su amor por el país Y por las mejores causas Lo demuestra ¿Y cómo ha avanzado Cómo entiende usted avanzado El papel de la mujer? ¿Fue desafiante Asumir usted Usted fue la primera mujer Que fue ministra De la presidencia? Sí, la única que ha sido todavía La única que ha sido todavía Cuando a usted le dieron ese cargo Hubo gente que quizás Tuvo No, no, realmente no ¿Usted no ha sentido discriminación Por su mujer? No ha sentido discriminación De ningún tipo Hice mi trabajo Con toda la normalidad Del mundo Y lo mismo Que en el mismo partido Por supuesto Que siempre hay Alguna discriminación O la mujer Pero yo digo también Que a ti te discriminan Si tú te permiten Que te discriminen Pero yo siempre En el mismo PLD Nunca me he sentido Discriminada Por ser mujer Y he avanzado Con la fortaleza Y el tiempo Que mi propio trabajo Ha permitido ¿Y cómo ve El tema Por ejemplo Actualmente De la violencia Contra la mujer Usted fue ministra De la mujer Que permitan reconocer Que hombres y mujeres Somos iguales Y debemos avanzar juntos De igual a igual Entonces Ese es un problema Para construir La verdadera igualdad Y equidad de género No es solo No es solo la participación De la mujer De algunos hombres Debe ser la participación De la familia Las iglesias Los clubes culturales Los asociaciones Los gremios profesionales Todos nos involucramos En ese trabajo De la no discriminación ¿Por qué usted habla? ¿En qué aspecto? Usted dice Que eso es un tema cultural Porque desde que tú Nace en la familia La diferencia Hembra-varón Niño-niña Hombre-mujer Se va construyendo En la propia familia Que se va asumiendo Como algo Yo diría Que afecta Lo que es La educación familiar Entonces Para tú poder decir Construir los valores De la igualdad No puede ser Solo en un ámbito Es en todos los ámbitos Incluyendo Como ya te dije El nivel profesional Los gremios Las asociaciones Las juntas de vecinos Las asociaciones De ama de casa Todo eso Debe funcionar Para ir construyendo El concepto De la igualdad Y la equidad Alejandrina siempre Ha defendido Los derechos de la mujer Y lo hace Con el ejemplo No lo hace Como víctima No lo hace Como persona débil No lo hace Como una persona Que en un momento Determinado Se puede haber visto En una situación De vulnerabilidad Ella lo hace Como una campeona Defendiendo A esas personas Que están En situación De vulnerabilidad Como una gladiadora Defendiendo Aquellas mujeres Que no tienen Quien la defienda La labor de Alejandrina Ha sido Desde la vanguardia Como un soldado Que va adelante En la lucha Por los derechos De la mujer ¿Cómo lo ve? Lo ve que es un trabajo Arduo ¿Cree que hay voluntad? Yo pienso Que hemos ido avanzando Pero el nivel De concienciación No ha profundizado Lo necesario Todavía persisten Los criterios Y las valoraciones Que hacen Que fomentan La discriminación Y las mujeres Muchas Tampoco hemos asumido Que de verdad Somos iguales Y que debemos Actuar como tales Porque si nosotras Somos iguales Entonces incluso En los propios Trabajos domésticos La mujer Y el hombre Deben compartir Los mismos trabajos No solo la mujer Ni tampoco Sobre el hombre Sobre el hombre Puede bajar a un pilongo Lo bajamos En los campos No en mi casa Bajamos la sembra Y los varones ¿Cuál fue el mayor desafío Que usted se consiguió Dentro de esa cartera? Yo pienso Que para mí Lo más desafiante Fue el asunto De ir trabajando En contra De los feminicidios Y realmente Poder Hacer que las mujeres Aprendieran Y asumieran El asunto De la igualdad Porque es que Si no asumimos La igualdad No podemos Destruir El machismo Y la violencia Contra la mujer Para destruir eso Hay que asumir Interiorizar Hacer un proceso De concienciación De la igualdad De la igualdad Pues yo digo Somos iguales Vamos a avanzar juntos De igual a igual Y si eso no se logra Entonces siempre Vamos a sufrir La discriminación A ti te discriminan Y tú lo permites Yo puedo decir Con mucho orgullo Que yo nunca me he sentido Discriminada Por ser mujer Nunca Ni en el trabajo Ni en el trabajo Ni en ningún lugar Nunca me he sentido Discriminada Por ser mujer Donde quiera que trabaje Que son incontables Los colegios Y las escuelas En las que yo trabaje Nunca me he sentido Discriminada Al contrario Bien valorada siempre Eso es una virtud En una sociedad Que tiene el desafío De ir en contra De este principio cultural De el que usted misma Está hablando Pero además Hablar De no ser discriminada Con un matrimonio De 44 años Sí Correcto Sí, pero yo me casé tarde ¿Ah, sí? Sí ¿Y por qué? Por tanto trabajo Porque estaba trabajando Muy yo no tenía tiempo Para buscarme novio Y casarme ¿A quién? ¿A quién? ¿A su esposo? Nos conseguimos A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntenos No, éramos compañeros Del partido Ajá En el comité intermedio Y realmente Él llegó a ser Asesor Del organismo Donde yo estaba Estaba en un nivel Más alto que yo Y nos conocimos Y la verdad es Que nos hemos llevado Siempre bien Sin ningún tipo De dificultad Y yo por lo menos En el ámbito familiar No me he sentido Nunca discriminada ¿Y eso? ¿Esa no hubo competencia Al estar los dos Dentro del ámbito De la política? No, no, no Para nada Porque cada uno Ascendía a su posición Por su propio trabajo Sin tener que ver Un vínculo de uno Con el otro Como ya te dije Mi esposo Era el asesor El jefe Del ciclo de estudios Donde yo entré Por eso le pregunto Por eso le pregunto Sí ¿Nunca hubo Un intento O usted sintió Que hubo un intento De que No, para nada No, porque en el PLD Realmente Yo tengo que decir Que en el PLD El asunto De la discriminación Un poquito menos fuerte Ya que me toca El tema del partido ¿Cómo lo ve? Doctora El partido actualmente ¿Qué análisis puede hacer Sobre el PLD? ¿Cómo ve el partido? Yo pienso que estamos trabajando Para lograr Lo que hay que lograr Que es el fortalecimiento Del partido Y lograr recuperar La identidad partidaria Y realmente Asumir el bochismo Como teoría oficial Que nos Que dirija Nuestras actuaciones Para poder Llegar a ser de nuevo La primera fuerza política De la República Dominicana Ha sido un ejemplo Para la mujer dominicana Un ejemplo Porque Alejandrina Ha trascendido En los momentos Donde menos nivel De participación Tenía la mujer La mujer en el país Ahí estaba Alejandrina Porque Alejandrina Tuvo la competencia La dedicación De estar siempre En primera fila Cuando se trataba De cualquier tipo De responsabilidad Pero además Es una mujer Que dedicó Y se concentró Justamente En su superación ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, que el trabajo No es lo mismo Un PLD de 18 mil De 20 mil personas Que un PLD Como el que llegamos a ser Que fue La primera fuerza política Del país Entonces, por supuesto Los que comenzamos En el PLD Teníamos una concepción Los criterios Los principios Los valores Por lo que trabajamos Y debíamos convertir En práctica de vida Ya el PLD de ahora No es el mismo Entonces, yo siempre digo En mi propio partido Que lo que hay que hacer Es fortalecer Los valores Los principios Las convicciones Que siempre caracterizaron El PLD Y retomar el bochismo Como teoría oficial Del partido Que fue realmente El maestro Que condujo Y definió Lo que debía hacer El partido del PLD En el futuro Y poder realmente Fortalecer Hemos tenido Muchos vínculos Pero fortalecer Los vínculos Con las comunidades Y que la gente Aprenda a valorar Lo que el PLD Como partido Ha hecho Por la República Dominicana Si usted Si estuviera vivo Juan Bosch Doctora ¿Cómo cree Que estuviera viendo El PLD? Si estuviera vivo Juan Bosch Probablemente No hubiésemos llegado A la situación En la que estamos Porque no lo iba a permitir Siempre ha defendido Ha defendido Los principios Y los ciudades De Juan Bosch Es una bochista Consumada En la práctica Y en todo su ser Y eso también Es algo Que todos nosotros Valoramos ¿Cuál pensamiento De Juan Bosch Usted cree Que está más vigente Que nunca? Para mí Lo más importante Del pensamiento De Juan Bosch Es La concepción Sobre la política Las relaciones Del partido En su militancia Y con la sociedad Y todas las enseñanzas De poder Comprender El comportamiento Holístico Una visión holística De la sociedad dominicana Para poder seguir Encausando El futuro Del país Hacia las mejores Convicciones Nada más fijémonos ¿Qué hizo Juan Bosch En los siete meses Que tuvo de presidente? Todavía se valora Lo importante Los cambios Que se implicó Entonces el PLD También durante Sus gobiernos Hizo muy buenos Trabajos Por supuesto Tenemos debilidades Pero El PLD De ahora Tampoco es el PLD De Juan Bosch Porque es un partido De masa Con mucha gente Que no tiene La formación política Que tuvimos Lo que ingresamos Al principio del partido Y todo eso Yo pensaba En este décimo congreso Se está trabajando Para poder retomar Muchas de las cuestiones Que hemos Dejado un poquito sueltas ¿Usted cree que hay voluntad interna? Para poder retomarlo? La mayoría está muy motivada Con eso Alejandrina es fundadora Alejandrina es el ejemplo Es la persona que tenemos Como referencia Si se va a buscar Alguien para conciliar Es ella Si se va a buscar Alguien para educar Es ella Si se va a buscar Alguien para arbitrar De manera objetiva E imparcial Es ella Realmente Alejandrina Ha sido Uno de los soportes Del desarrollo Del partido De la liberación dominicana ¿De peledista Hasta los tuétanos O pudiera acariciar La posibilidad De cambiar de partido? No cambio No voy a cambiar nunca Tengo Como el sol Pero yo estoy aquí Y aquí Y aquí termino Ya Entiende Que pudiera haber Un panorama distinto Para el partido En los próximos En los próximos cuatro años Esperamos que sí Que podamos seguir avanzando Para ser diferentes Porque la verdad Es que se creó Un ambiente muy complejo Desde que se produjo La salida de Lionel Del PLD Y el resurgimiento De otras fuerzas directivas Que hemos tomado El sendero Y además Con mucha gente Que estamos en el PLD Pero al mismo tiempo Le quedan Muchos de nosotros Le quedan otros vínculos Con la propia fuerza del pueblo Lo que nos hace A veces desviarnos En otra dirección Todo eso Hay que realmente Analizarlo a profundidad Para que sepamos Que el PLD Es el PLD La fuerza del pueblo La fuerza del pueblo Pueden tener cuestiones En comunes Pero también tienen diferencias Y hay que Trabajar Para la unificación El fortalecimiento Y el crecimiento El crecimiento Yo diría Persistente Del partido De la liberación dominicana Para que retomemos Lo que fuimos Porque Por muchos años Fuimos la primera Fuerza política Del país Es decir Que usted no Plantea la posibilidad De que vuelva Que se pueda fusionar La fuerza del pueblo Con el PLD Realmente No he contemplado Esa posibilidad No se ve No se No se percibe No se aprecia Perfecto ¿Optaría De llegar al PLD Nuevamente A ocupar Algún cargo público? ¿Estaría dispuesta? Habría que ver En qué condiciones Lleguemos Y realmente Si hay posibilidad Porque ya yo Ya mi edad avanza Probablemente Ya muchas veces Van así Que me quede en mi casa ¿Usted cree En la generación De relevo? Ahora yo sé No, no Yo realmente creo Que yo todavía Puedo trabajar Y puedo hacer Un buen trabajo Pero no necesariamente Pero hay muchas aspiraciones Hay que Permitir que los demás También avancen Alejandrina ha dejado Un gran legado En la educación dominicana Tanto En la educación universitaria Como todo El sistema educativo Desde el niño Hasta que es adolescente Realmente Es una de las mujeres Que más Asentado las bases Para la educación Moderna De la República Dominicana ¿Qué mensaje Le puede dar A todas las mujeres Que quizás Quieren incursionar En la política Que entienden Además Que están Estos desafíos A nivel cultural? Yo pienso Yo pienso Que en la política Lo primero Que hay que asumir La no discriminación Que en los escenarios En los que uno Trabaja Y actúa Tiene En los escenarios En los que usted Se envuelve Políticamente Tiene que conducirte Con la convicción De que hombres Y mujeres Somos iguales Yo siempre digo Recuerdo una época Que estábamos Distribuyendo los enlaces Cuando dijeron Que había que mandar Un enlace Para Barahona Bahoruco Independencia Y Pedernales La mayoría Que estaban Y eran hombres Pero nadie Quiere ir para allá Porque se dan Muy lejos Y yo lo cojo Yo porque fuera mujer No podía ir No, yo lo cogí Y me fui para allá Porque realmente Yo creo de verdad En la igualdad Y creo que Debemos asumir Esa concepción Y entender Que tenemos Funciones diferentes Enseñamos roles Diferentes Cada una Tiene su visión Sobre el asunto Ponerse de acuerdo Con los hombres Pero no hay por qué Sentirse discriminada Si te discrimina Porque tú lo permites ¿Cómo evalúa El trabajo Que está realizando La actual ministra De la mujer? Para mí muy bien Realmente es una persona Muy cortés Muy dedicada Muy amable Que trata De darle ese invierto A los trabajos Realmente para mí Ella es una buena Ministra de la mujer Ya para finalizar Para mí sería importante Que le diera un mensaje A las niñas Y a las adolescentes Esa persona Que están Justamente Ingreciendo Y que están Buscando Trabajar por sus sueños ¿Qué mensaje le diría? Yo pienso Yo pienso que Las niñas Y las adolescentes De esta época Ya no sienten Tanto La La diferencia Entre los Entre los géneros Tuve por ejemplo Mis nietos Yo no siento Que ninguna De las niñas Que son tres Y dos varones Sienten que ellas Son diferentes A los varones Tienen una actitud Y una conducta Que demuestra Que se sienten En condiciones De igualdad Y yo pienso Que ahí radica Lo fundamental Que la gente Sienta Ok Yo soy mujer Soy diferente A ti que de hombre Pero en términos De conducta Y de trabajo Y de apoyo Y de realización De actividades Tenemos que ser igual Yo no puedo ser Ni más bruta Ni más inteligente Por ser hombre O por ser mujer Ni ser más fuerte Ni más débil Porque realmente Es un asunto De convicciones Y yo creo Que en eso Estamos avanzando Alejandrina Germán Es una mujer Que ha sabido Sortear su vida Entre ser maestra Madre Abuela Esposa Y funcionaria Pública Ha ocupado Puestos En la administración Pública Y lo ha hecho Con responsabilidad Con decoro Pero sobre todo Pensando que Desde esa posición Puede ayudar A mejorar Las condiciones De vida De sus semejantes ¿Usted cree en las cuotas? Realmente La cuota Es una decisión De tratar De De dar oportunidades Pero para mí Yo no debo llegar A una posición Por ser mujer Y por ser hombre Sino por mis Principios Mis valores Mi formación Mis actitudes Pero una manera Que se ha utilizado Para poder realmente Dar mayor participación A las mujeres Pero yo realmente No creo Por lo menos Estoy convencida De que no he llegado A ninguna posición Por ser hombre Ni por ser mujer Sino por ser la persona Que soy Y los trabajos Que he hecho En el ámbito profesional Excelente Doctora Andrías Se nos acabó el tiempo Ok Pero quiero agradecerle Infinitamente El que nos haya acompañado Hoy aquí En Conectados con Elianta Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y ya bueno El mensaje final Para nuestro público ¿Qué le quiere decir? Para mí Lo más importante En el tema Que estamos tratando Es Que La familia Dominicana Siga fortaleciendo Los principios Los valores Y las convicciones Para poder avanzar Hacia una ciudad Más libre Más desarrollada Más moderna Pero sobre todo Con mayor trabajo Por la justicia social Y la reducción De la pobreza Por ejemplo Con temas Que no se trata El trabajar Para que Realmente Desde los diferentes Posiciones Y de los diferentes Sectores De la sociedad Para que realmente Podamos por lo menos Vivir con dignidad Es un trabajo En que las mujeres Tenemos un rol De primer orden Y que además El sueño Que logramos Esa república Dominicana Más justa Más humana Más desarrollada Y más moderna Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Y ustedes por estar allí Nos vemos el próximo sábado Si Dios lo permite Papá Quiero manifestarte Alejandrina Que me siento orgulloso De compartir La militancia Del partido De la liberación Dominicana Contigo Todo el tiempo Que he tenido El privilegio De compartir Labores Comunes En el PLD Pues he podido Valorar Lo importante Que es La labor De la mujer En nuestra organización A través de tu testimonio Tu rigor Tu pasión Por las labores Que nos asignan Pero también Tu sentido De cohesión Partidaria Pues Son una expresión De que quedaste Muy bien marcada Por el legado Del profesor Juan Bosch Y así Pido a Dios Mucha salud Para ti Y también Sabiduría Para que nos sigas Acompañando En todo este trayecto De desarrollo De nuestra organización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!